En Colombia algunas ciudades han decidido crear la solución de desinfección la cual permite eliminar el virus del COVID-19 que se encuentra en las zonas exteriores del cuerpo mediante cámaras de aspersión. Es así como un grupo de profesionales barranqueños quienes decidieron unirse quieren materializar esta idea en la ciudad y ubicarlas en zonas estratégicas y de mayor flujo de personas. Esta iniciativa ciudadana nace el día de ayer en la conversación que tuvimos a través de un grupo de WhatsApp con unos amigos profesionales de la ciudad por medio de la cual nuestro entrañable amigo Edgar Campo Cáceres, quien es médico anestesiólogo de aquí de nuestra ciudad nos está contando cómo sería posible unir esfuerzos para crear y diseñar cabinas de aspersión que puedan ser ubicadas en los lugares en donde aún hay concurrencia de público para cuidar a esas personas que nos están prestando en estos momentos de aislamiento preventivo obligatorio, nos están prestando un servicio y nos están cuidando. La innovadora cabina se activa con un sensor en que las personas deben permanecer entre 8 y 10 segundos, el invento garantiza la limpieza de bolsos y hasta la suela de los zapatos que son también un medio de transmisión del virus. Hacemos entonces el llamado para que se unan a esta iniciativa a todos los talentos de la ciudad, a todas las entidades públicas y privadas que sientan y consideran que pueden y tienen recursos, mano de obra y muchas otras cosas más para aportar y podamos tener lo más pronto posible estas cabinas de aspersión. La cabina está diseñada en aluminio y cuenta con sensor de movimiento, una rampa y un sistema de aspersión con alcohol glicerinado al 75%. El objetivo de esta iniciativa ciudadana es sumar la mayor cantidad de esfuerzos, de talentos, de mano de obra, de materiales y por qué no, la mayor cantidad de dinero que permita también comprar materiales para construir las cabinas de aspersión. En la conversación que tuvimos con los amigos pudimos hacer un listado y encontrar que mínimamente no solo se necesita un prototipo como ejemplo que sirva como referencia para instalar en un solo lugar, sino que nos encontramos con una gran cantidad de lugares que lo necesitan. La idea es ubicarla en las afueras de los hospitales y clínicas, en hoteles y supermercados y para lograr este objetivo vienen pidiendo el apoyo no solo económico, sino también en especies o mano de obra para su fabricación. Para quienes quieran apoyar esta idea pueden comunicarse con Edgar Campo al número de celular 318-5177-2226.